Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento Cocina Natural con Caita, soy Carlos Otero y hoy vamos a preparar una exquisita ensalada de quinoa, muy nutritiva y a la vez muy agradable. Estamos acá en nuestra maravillosa cocina del Instituto de los Andes, desde ya les agradecemos. Y para esta ensalada de quinoa vamos a necesitar una cebolla picadita, dos dientes de ajo también picados, una taza de quinoa, una y dos tercios de tazas de agua, un pimiento rojo, un pimiento amarillo y un pimiento verde suasados, dos choclos cocidos, un yacón picado, un cuarto de cucharadita de tomillo, un cuarto de taza de vinagre de manzana caita, tres cuartos de taza de aceite de oliva extra virgen caita, sal y pimienta. ¿Y cómo comenzamos nuestra ensalada de quinoa? Lo primero es poner en una ollita una cucharada de aceite de oliva extra virgen caita. Una vez caliente el aceite vamos a agregar la cebolla roja que tenemos picada bien menudo. Y acá, una vez que comience a dorar ligeramente la cebolla, vamos a agregarle los dos dientes de ajo bien picados. Una vez que esté ya, tanto la cebolla como el ajo bien doraditos, vamos a agregarle la quinoa y le vamos a agregar la taza y dos tercios de agua. Vamos a dejar esto tapadito unos 12-15 minutos de cocción hasta que la quinoa esté al dente, sin que esté extremadamente cocida. Después del corte, venimos con un chistecito. Listo, pasaron nuestros 15 minutos de cocción y ya está lista la quinoa. Tenemos que ahora dejar que comience a enfriar. Y miren cómo está grañada, una textura ligeramente como crocantita. Ah, el chiste, verdad. Una monjita, resulta que la habían violado y se va a donde la madre superiora. Y le cuenta toda la historia de cómo había sido, qué había pasado. Bueno, le dice hermana, si no hay pecado, si no hay ganas, no se preocupe que no hay pecado. Pero eso sí tiene que ser su penitencia. Me reza unos 300 Padre Nuestro, 400 Ave María, unas 500 glorias. Pero primero se va a la cocina y se chupa un limón. Madre, ¿y para qué? Para que se le borre de una vez a cara de satisfacción. Bueno, tenemos choclito cocido. Vamos a agregar también tres tipos de pimiento, rojo, amarillo y verde, que han sido su asados. Entonces tenemos acá, fíjese el verde, cómo nos queda. Igual hemos hecho con el rojo. Y lo mismo con un pimiento amarillo. La idea es que nos quede un bonito color en la ensalada. Vamos a ir mezclando todo esto. Miren cómo ya esto va cambiando de pinta. Se ve bien. Y esa es la parte importante. Comer vegetales siempre es bueno, es muy saludable. Y ahora qué vamos a agregar. Tenemos acá un yacón. Entonces, esto lo tenemos ya también picadito. Y el yacón que propiedades tiene es muy importante para las personas que sufren de diabetes. Recuerden que el yacón genera una sustancia interna que se llama inulina y es muy adecuado para el diabético. Y recuerden que en kaita también tenemos el extracto de yacón, cápsulas de yacón y miel de yacón, que es tan tan importante para el diabético. Entonces, fíjese, esta es ya la base de la ensaladita. Prácticamente está lista. Ahora viene otra parte importante que es el aliño. Entonces, lo primero que vamos a hacer es medir nuestro vinagre de manzana kaita con un año de fermentación. Por eso es que es tan bueno para nuestra salud. Vamos a medir un cuarto de taza. Y acá, esto lo colocamos en nuestro recipiente. Y acá vamos a poner tanto la sal. Calculen una cucharadita aproximadamente. Ponemos un poco de pimienta también. Y ahora vamos a batir esto hasta que la sal se disuelva completamente. Una vez bien disuelta la sal, vamos a agregar un poco de tomillo. Vamos a agregar un cuarto de cucharadita aproximadamente. Pueden poner romero, en fin, la hierbita que a ustedes les guste. Esto ya está bien unido y ahora vamos a agregar el aceite de oliva kaita extra virgen. Calculamos una taza aproximadamente. Y esto lo que hacemos es, para integrarlo bien, vamos moviendo y agregando al hilo. Una vez que tenemos esto ya, fíjense cómo hasta el color es diferente ya. Está homogénea. Miren lo espesita que nos ha quedado esta salsa. Vamos a echar, pero como digo, de a poco. Es bien importante que no nos pasemos de cantidad, porque si no ya puede ser hasta un poquito desagradable. Vamos a dejarlo reposando unos 2-3 minutitos. Lista nuestra ensaladita y ahora vamos a servir simplemente lo que tengo yo acá es un aro para moldearla y que nos quede con una bonita forma, que también es muy importante. Con la forma del aro. Y terminando ya nuestro platito, simplemente un poquito de perejil y tenemos lista nuestra riquísima ensalada de quinoa. En este caso hemos utilizado el aceite de oliva extravirgen kaita y el vinagre de manzana kaita con un año de fermentación. Nuestra sentencia del delivery 442 0707. Recuerden escribirnos a nuestro mail, cocinonatural.com.pe Bueno, como siempre un gusto estar con ustedes. Espero que preparen nuestro platito, nuestra riquísima ensalada de quinoa. Buen provecho.